¿Estás bien? Testamento de la señora Nahual Marwan Apertura del testamento ante sus dos hijos Simón Marwan y Jan Marwan Te acabas de enterar de que A. Tu padre está vivo y B. Tienes otro hermano Tienes que averiguar lo que pasó o tu espíritu jamás hallará la paz Para encontrar a vuestro hermano investigar el pasado de nuestra madre Busco a alguien que haya conocido a esta mujer Los estudiantes nos oponemos al partido nacionalista que intenta expulsar a los refugiados de la frutera Si eres la hija de Nahual Marwan no eres bienvenida aquí ¿Qué quieres hacer ahora? Enseñarle al enemigo Te voy a enseñar mi vida La fotografía está tomada en Kafar Riyad Es una cárcel en el sur Le hicieron de todo para doblegarla Señora, buscamos al niño que mi madre tuvo en prisión A veces es mejor quizá no saberlo todo Estás buscando a tu padre pero no sabes quién es tu madre La muerte nunca es el fin de una historia True 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 Pure True B C34